Trevor Reed, soldado de infantería de la marina estadounidense detenido en Rusia por intento de agresión a un policía de dicho país, había sido condenado a nueve años en prisión. Ahora, casi tres años después de permanecer en prisión, recuperó su libertad. El mecanismo de liberación, un canje, no es novedad entre Rusia y Estados Unidos, pero llama la atención por el contexto en el que se produjo en medio de la guerra en Ucrania. A cambio de Reed, Estados Unidos liberó a Konstantin Yaroshenko, ciudadano ruso condenado a 20 años por delito de narcotráfico. Las negociaciones que nos permitieron traer a Trevor a la casa requirieron decisiones difíciles que no tomo a la ligera. Su regreso seguro es un testimonio de la prioridad que mi administración otorga a traer a casa a los estadounidenses retenidos como rehenes y detenidos injustamente en el extranjero. Con estas palabras, la familia Reed, a través de su vocero, agradeció las gestiones. Las acciones del presidente pueden haber salvado la vida de Trevor. La administración Biden aseguró que seguirá buscando la liberación de sus ciudadanos, entre ellos Paul Whelan, condenado en Rusia a 19 años en prisión por espionaje, así como a la basquetbolista estadounidense Brittany Griner, detenida por porte de marihuana que fue hallada en su equipaje a su llegada a Moscú. Tras conocerse la noticia, la Casa Blanca, se refirió al tema. Nuestro objetivo es traer a todos los estadounidenses que están detenidos, retenidos, lejos de sus familias, a casa desde el extranjero, pero no puedo adelantarles qué procesos o enfoques vamos a tomar frente a ellos. El Kremlin también anunció el intercambio, pero sin entregar mayores detalles. Laura Sepúlveda, Voz de América.